Hola, en este problema vamos a analizar el movimiento rotacional utilizando conceptos de momento de inercia y energía cinética rotacional. Tenemos este sistema donde tenemos tres pelotitas, están sobre el eje Y, una pelotita es de 5 kilos y está en la marca de Y igual a 6, la otra es de 2 kilos y está en la marca de Y igual a 2, y la otra es de 4 kilos y está en la marca de Y igual a menos 4, y están unidas por una varilla. El problema nos dice que ponemos a girar este sistema alrededor del eje X, de manera que esto va a salir de la pantalla y va a estar dando vueltas perpendiculares a la pantalla, y nos dice que las vueltas de este sistema son con una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo. La pregunta es, encontremos la inercia rotacional o momento de inercia alrededor del eje X, y también encontremos la energía cinética rotacional alrededor del eje X, cuánta energía tiene debido a que está girando alrededor de ese eje, que es igual a un medio de la inercia rotacional, que es el equivalente rotacional de la masa, por la velocidad angular al cuadrado. Esto nos recuerda mucho la energía cinética lineal, en donde trabajamos con la masa y la velocidad tangencial. Bueno, para sacar primero el momento de inercia o la inercia rotacional, recordamos cómo está definido, va a depender del eje de giro en el que esté girando esto, no es lo mismo que gire alrededor del eje X, o que gire alrededor del eje Z que sale de la pantalla y haga vueltas sobre el plano, o que gire sobre el eje Y, y giren todas las pelotitas sobre su propio eje, vamos a tener diferentes momentos de inercia o inercias rotacionales. Este momento de inercia nos mide qué tan fácil o difícil es poner a girar algo, o detenerlo si ya estaba girando, así como la masa nos da una idea de la inercia para movimientos lineales. La definición de momento de inercia es la suma de las masas por los radios de giro al cuadrado, y esta es una definición que se utiliza para distintas pelotitas, o para cuerpos con varias partículas, y en este caso tenemos algo así, ¿no? Vamos a aplicarlo, sería la masa 1 por el radio 1 al cuadrado, esa puede ser esta, más la masa 2 por el radio 2 al cuadrado, que puede ser esta, más la masa 3 por el radio 3 al cuadrado. Vamos a sustituir, la masa 1 vale 5 kilos, el radio se refiere a la distancia desde donde está esta pelotita, hasta el eje de giro, que en este caso es el eje X, así que esa distancia es 6, 6 al cuadrado, más la masa M2 vale 2, y el radio de giro para esta masa es esta distancia, que también vale 2 al cuadrado. La masa 3 vale 4, y el radio aquí hay que tener un poco de cuidado, aunque la Y diga menos 4, al medir esta distancia, la distancia es positiva siempre, así que también es 4 al cuadrado. Resolviendo, nos queda que el momento de inercia es igual a 252, y las unidades, pues son las de la masa, que son kilogramos, y las del radio, que son metros al cuadrado. Con este momento podemos sacar la energía cinética de rotación, que en este caso es un medio de esa inercia rotacional, 252, por la omega al cuadrado, la omega nos la da el problema, y esto resulta 504 joules. Ahora, para comprobar que hay una equivalencia entre las cantidades lineales y las cantidades circulares, o rotacionales, vamos a calcular esta misma cantidad, esta misma energía, si nos concentráramos en cada pelotita, a cada pelotita le puedo sacar su energía cinética lineal, digamos, estas pelotitas están dando vueltas en círculos, que van perpendiculares al plano, y bueno, yo puedo saber, que la energía cinética de esta pelota, es un medio de su masa, por su velocidad tangencial al cuadrado, pero en este caso recordamos que la velocidad tangencial y la velocidad angular están unidas por esta ecuación. La velocidad lineal o tangencial es igual a la angular por el radio de giro. Vamos a aplicarlo, esta de aquí nos daría un medio de la masa 1, que es 5, y su velocidad tangencial, pues sería el radio 1, que es 6, por la omega, que es 2, y todo esto al cuadrado. Esta energía cinética me sale 360 joules. Si hago lo mismo para la energía cinética lineal de esta masa, que puedo sacar con su velocidad tangencial, pues obtengo un medio de m2 por la velocidad 2 al cuadrado, un medio de m2 en la masa 2, y la velocidad v2 es omega, que es la misma para todo, por el radio, que en este caso para esta masa es 2, 2 por 2 al cuadrado. Y para esta energía obtenemos 16 joules. Y por último, para la energía rotacional de la pelotita 3, pues también podemos utilizar su velocidad tangencial. Ponemos un medio de su masa, que vale 4, y su velocidad tangencial es la omega, que vale 2 para todas, pero el radio de giro va a cambiar, y en este caso es esta distancia, que vale 4, y al cuadrado. Esto es la velocidad lineal 3. Y al sustituir obtenemos 128 joules. Sumando estos tres, obtenemos la energía cinética del sistema, que como pueden comprobar, resulta igual a la energía que habíamos obtenido antes, considerando el sistema como una sola cosa, un cuerpo rígido que está girando. Y aquí vemos que son equivalentes estas dos formas de describir la energía. vinculados. Gracias.